¡Vamos intelectual! ¡Grabando! Que nadie se asuste si un día me ve intentando guachinear en una fiesta, señores cada cual tiene derecho a celebrar la vida siempre y cuando nos afecta a quienes nos rodean, no sé ustedes pero en mi cerebro guarachea hasta carpentier, porque una cosa no quita espacio a la otra, hay quien por estos días ha cuestionado el valor de la música urbana para la cultura, estableciendo comparaciones y juicios que no vienen al caso, y nadie está preparado para discutir el sitio que ocupan en la historia musical cubana, artistas como el Benny, bola de nieve o césar portillo de la luz, pero el concepto de la cultura se estira tanto que sabemos dónde empieza pero no dónde termina, por eso aunque pretendamos darle la espalda al fenómeno, actualmente existen expresiones que arrastran más pueblos que un libro, una galería o un concierto instrumental, y es que el arte se debe al público y a sus intereses, y evidentemente hay una gran parte de la población cubana que encuentra las respuestas a sus necesidades en géneros como el tractón o el reggaetón. Hay quien lo mismo disfruta de la magnificencia de una obra literaria barroca, que del perreo en una disco con algún reggaetonero, y eso no va contra ningún principio, porque en ese caso se tiene la capacidad de reenfocar las influencias y de saber qué tomar y qué no, y ese es el eslabón perdido de muchos jóvenes, que pasan de consumidores a ser consumidos. Pero si mi cuerpo un día me pide esto, y otro día esto, yo se lo daré sin el reproche interno de una intelectual egocéntrica ni duraquita totiza, porque mi felicidad tiene forma de son, olor a timba y textura de guachinero.